Eeey, jeeey, jeeey E software Me voy ¿Dónde va el loco este? Me voy Estamos en un face to face Y timba como el duele listo Porque ha empezado Que me ha caío No me ha caío Estamos con el señor Timba Sin victor con el señor mondongo Y con el señor raptor Hola chicos Hola Pero no soy tan mayor como tu Yo tengo 21 años ¡Noooo! ¡Mira ese flip! ¡Hasta la próxima! ¡Tío, pero no para de caerme! ¿Dónde vais por ahí? Hoy, chicos, tenemos un face to face un poquito distinto, ¿vale? Porque aparte de face to face va con un poquito de parkour ¡No, no, no! ¡De parkour! ¡No, no, no, no! ¡Sí! ¡Me salvo! ¡Me salvo! ¡Me salvo! ¡Es que soy el mejor jugador de GTA V, chaval! ¡Madre, chaval! Bueno, el segundo mejor ¿Quién es el primero? No, no, yo soy el segundo mejor Porque voy segundo Vale, yo decía que yo era el primer ¿Dónde está Timba? No lo veo Es que hay un stop y hay que respetarlo siempre Yo no estoy viendo a nadie, ¿dónde está? Yo he llegado al final Sí, hay dos caminos Hay dos caminos y hay uno que es muy largo ¡Timba por el que está yendo es el difícil! ¡Noooo! ¡Que me he caído! ¡Pero es que he caído más difícil! Ese es el más difícil, tonto Vale, vale, yo voy a llegar al final Claro, yo que sé, si es que tú te sabes el mapa Yo no he caído, ¿no? Eh, ostras, se le stop, se le stop, se le stop Vale, voy a cambiar de coche y voy a reventar a todos ¡No! Se me da la vuelta, ¿cómo? Eh, no te lo cambies tú Espérate, es terrible, espéranos Os va a esperar quien yo me sé, chaval Que luego me ganáis y os ríe de mí Uy, sí, sí, es verdad, eh Uy, sí Eres un timba, que sí Sí, 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 sí ¡Otras! ¿Eso quién es? ¡No, no, no! ¡No ha llegado! ¡No ha llegado! ¡Mira el montón! ¡No ha llegado! ¿Pero sabes qué? Es que me ha cambiado el coche ¿Ha cambiado el coche? ¿Dónde estás? ¡Y ve tu madre! Esto es todo complicadísimo ¡Vamos, Rius! ¡Vamos, Víctor! ¡Vamos, Raptor! ¡Vamos, Rius! ¡Vamos, Rius! ¿Dónde están? ¡Rius! ¡Rius! ¡Míralos! 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 ¡Vampiro! ¡Vampiro ha dicho vampiro! ¡Qué pringao! ¿No te caen bien los vampiros o qué? ¿Y el timba? Sí, me gustan mucho los vampiros ¡Oh, mira! El timba viene por ahí volando ¡Mira, mira, mira! ¡Mira, mira! ¡Mira, mira! Es que ahora me he cogido el camino bueno, ¿sabes? Claro, ese es fácil Hay que ir con mucho cuidado Pero es fácil ¡Mira, mira, mira, mira! ¡Oh! ¡Oh! ¡Hasta el timba! ¡Hasta tu prima la coja! ¡Nooo! ¡Dimba volado! ¡Oh, no! Al timba, qué poquito le ha faltado Al timba, escúchame, le ha faltado el canto de una moneda, ¿eh? ¡Hombre, timba! Orgulloso de ser el último con el timba, ¿eh? ¡Me encanta, es el último! ¡El timba último! ¡Eres el último mejor jugador de GTA V ahora, eh! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Eh! ¡Pero por lo menos soy algo, ¿no? Como tú ¡Oh! ¡Hola! ¡Hola! El tercero, pringao El tercero no es nadie No, no, ya, ya Al tercero nunca se le recordará Sin embargo, el más malo siempre se le recuerda ¡Claro! ¡Eso es verdad, eh! Ahí te ha dado ¡Hola! ¿Qué tal? No, 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 chaval No está el Victor en el aire, chaval ¿Qué modo quiero? En el aire ¡Hola, hola! Porque ahora toca ir a por el timba Ahora hay que ir a por el timba ¡No! ¡Este quién es? ¡Este quién es? ¡Es Raptor! ¡A tu casa! ¡A tu casa! ¡A tu casa! ¡A tu casa! ¡A tu casa, pringao! ¡Ja, ja! ¡Mono! ¡Mito! ¡No, no, no! ¡Adiós! ¡Volar! ¡Volar! ¡Tíralo, tíralo, tíralo! ¡Me esprima la coja! ¡Me esprima la coja! ¡Hasta luego! ¡No! ¡Pero es que bueno estar asqueroso! ¡Pero que ya voy el último! ¡Tío asqueroso! ¡Tío! ¡Eres un engendro! ¡Un engendro! ¡Me llama engendro! ¡Oh, oh! ¡Ya, ya, ya! ¿Dónde va Raptor? ¡Hombre, Raptor! ¡Hombre! ¡No! ¡Quítate, Rius! ¡Sí, Rius! ¡Ja, ja, ja! Hay que pillar carrerilla que si no lo sube ¡Corre, corre, corre, corre! ¡No me apretes el culo! ¡Ah! ¡Ostras! ¡Llegamos, llegamos! ¡No, llego! ¡Sí, llego, sí, llego! ¡Hasta luego! ¡Para luego! ¡Me he caído! ¡Pobre Rius! ¡Ah, qué tonto! ¡Eso es por el karma! ¡Sí, sí! ¡Pero si estoy aquí para tirar a Timba ahora y cuando llegas, mirad otra vez! ¡Hola, Timba! ¡Hola, tíos! ¿Qué pasa? ¡Toma, tíos! ¡Toma, tíos! ¡Toma, tíos! ¡Toma, tíos! ¡Toma, tíos! ¡No! ¡Tengo un coche rampa! ¡Casi! ¡Porque me lo habéis atropellado tanto que parece un coche rampa! ¡Hola, Timba! ¡Adiós, Timba! ¡Hola, qué tal, bro! ¡Venga! ¡Hasta luego, máquina! ¡Venga, hasta la próxima! ¡Venga! ¡Que nos vemos! ¡Llegamos, llegamos, Víctor! ¡Vamos, Rius! ¡Tenemos que entrar a Mondongo, chaval! ¡Lo lo van a poner en camión, chaval! ¡Nos van a reventar! ¡Ostras! ¡Hay que ir por el otro lado! ¡Rius! ¡Que se siente, eh! ¡Que se siente! ¡He cambiado! ¡He cambiado! ¡He cambiado! ¡Mmm! ¡Ven aquí, Rius! ¡Soy un chatarrero ahora! ¡Adiós, pringao! ¡Adiós, pringadísimo! ¡Adiós, Víctor! ¡Tira de frenos! ¡Adiós! ¡Vaya bien por ahí! ¡Mira, mira, Rius! ¡Estoy yendo por el otro lado! ¡A tu derecha! ¡Ven contigo, ven contigo, Víctor! ¡Adiós! ¡Bueno, Rius! ¡Bueno, aquí, Rius! ¡A ver! ¡Vamos, vosotros! ¡Hola! ¡Rius, no huyas! ¡Que no huyas! ¡Tengo una casa para ti! ¡Adiós, Rius! ¿Dónde está Víctor? ¿Dónde está Víctor? ¿Dónde está Víctor? ¡Yo me he ido a buscar caracoles! ¡Que asco, tío! ¡Me cago en la leche! ¡No paro de caerme! ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! ¡Esto que no es! ¡Esto que no es! Rios No Casi te mato Casi te mato Me ha matado Se ha matado el venga Pues te mato Dale, dale, matame Timba Como me mueras me muero Adios Timba He pasado por debajo Me cago en todo Cambio de coche Cambio de coche El mondon cuando la ha llevado esta no La furgoneta La ranchera Si claro que la he llevado Si te he visto con ella madre mía Porque soy mas rapido que el sol El mejor jugador es GT5 online Claro, es que no te enteras bro Ahí le enseño Tranquilo, se lo estoy esperando Le enseño a Sid Jay a jugar ¿Quién? ¿Quién? ¿Quién es ese? El de San Andreas Uy Timba CJ es CJ como tu CJ que no voy a ver ¿Quién es el levanta coche que esta ahí parado? No tengo ni idea Es el tonto de mondongo Es el tonto de mondongo Venga gracias mondongo Hasta luego Venga pringao Venga pringao Tisma Adios Un stop Me cago en tu vida No los veo muchachos Están en la otra zona Están en el otro camino Claro El de Víctor El de Víctor Como que Víctor Tu madre Rius Me cago en ti Por ahí viene Víctor Por ahí viene Víctor Si se libra de ti De mi no se libra Se libra de los dos No Rius Ya cálmate por el amor de Dios No Rius Tu madre Sale y bravo sale y bravo Estoy vivo Estoy vivo Solo me te te digo que esto Rius Ahora que a ti te toca volver Lo vas a sufrir Bueno tal vez si que vas a cambiar de coche No me he caído Soy el más tonto de GTA V Para yaaa No pasa nada Así que no vuelca coche otra vez Tíralos a todos Tíralos a todos No me cago en tu madre Rius Quítate Me voy por otro lado Mira te lo envío Te lo envío el montongo Por el camino izquierdo Adiós Rius Adiós Rius Adiós Rius Nooo Adiós Rius Tira Víctor Tira Víctor Cuidado Que guapo Que guapo Mi venganza Mi venganza Rius Ayudadme Ayudadme Timba Te ayudo Rius Te ayudo Rius Ayudadme Pues si va primero Rius con un buggy o algo Entonces no la llegueis a Rius Tira por Rius Que va Mondongo el primero yo no voy Que no que yo no voy primero a hacerme caso Vamo Nongo Vamo Nongo que muy mentiroso Que muy mentiroso Que mentira que va Rius No siento mucho Rius no dice mentira nunca Yo jamás miento Yo jamás mentiría Te lo prometo Osea al revés Yo creo a Rius porque Mondongo es un mentiroso Me tengooo Fuera No que me caigo yo también que soy tonto Si es que soy tontísimo Eres tonto Y tu para que sale Rius Hombre Rius Uy Nooo Nos ha matado los dos Rius nos ha matado Que asco Nooo Me cago en mi vida Me cago en mi vida La banca Dios Montongo Que Rius ha sobrevivido Maldito mejor jugador Maldito mejor jugador Si 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 No 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 Adios Víctor Y nosotros vamos en porca coche Va Pato Rius tenemos levantacua Muchas gracias por levantarme Ostras me ha matado Rius te recomiendo que cojas el carril De la derecha Yo tambien Rius Te debo que votar Adios Montongo Pero por que no te vas por el otro lado Hazte un megasalto Rius Hasta luego mira que megasalto Es que ni llegas Rius eres malisimo bro Vale gracias sister Sister of a down Volcate a Víctor Me volcado a la persona He volcado Por el mas débil Que mentiroso Si siempre ibas por mi No me dejabas pasar Vale vamos Lo he pasado He pasado lo mas dificil No 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 Timbo por favor no No que no Rius No Ostras chaval que susto Rius voy a por ti Rius Dejadme en po Me lo he pasado Riusaaki Riusaaki Me lo he pasado Me lo he pasado por fin Vamos Montongo que llegamos Montongo Quien va primero El raptor Yo Una rata de raptor va primera Dale que va a saltar Ostras se ha salvado Se ha salvado de milagro No 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 Esa es el karma El karma chaval Creo que estamos a punto de llegar Estamos a punto de llegar a la final ya raptor Ostras que esto tiene Esto tiene turbo Tiene turbo Que teo Que es el mejor turbo de la puta Esto vamos a pasar No va a ser Adios Me lo paso Me lo paso entero El problema es que Timba y yo Aún tenemos que pasar por el 4 Adios Y que pasa con eso Raptor Que va a ser un problema Va a ser un problema Si creo que no lo vamos a pasar nunca Bueno mientras yo llegue a la meta Pero Vistor Vistor me cago en tu prima Pero si va por mi Ayúdame Yo no ayudo a nadie chaval Yo ya voy a por la meta A por raptor que es el que me ha adelantado ya Vamos chavales Vamos 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 Tengo el cual Escuchame Me queda ya Poquitos Yo creo que me quedan dos coches nada mas Y hemos ganado Si o que Y he ganado que leches Vamolo ya Hemos ganado todos Bueno Algunos hemos ganado mas que otros Algunos ganaremos mas que otros Si porque Timba es muy lento No pero me va a pasar lo del cual antes que tu chaval A la primera ya veras Si si a la primera Claro pero ya te hemos dicho como es Normal Giro por aqui Yo no digo nada Pero estoy bastante contento del primero eh No 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 Lo de este raptor chaval Es pa hacérselo mirar eh Lo de raptor No 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 Rius no Rius no Tu prima No La tuya Ya ha llegado He llegado He llegado A la primera A la primera Le voy a echar Hasta luego Venga hasta luego Pondongo Te has tenido suerte eh No vichas Rius Escúntate el pelo chaval Donde esta raptor chaval Donde esta raptor Estoy enfrente tuyo Justo adelante No Tómalo Rius No Rius Ya esta aqui conmigo Jajaja Ah Desaltado un brindis No Se ha caido el El vinter Que cuchete caca es este Tenemos que impedir que llegue Es 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 un auto blindado Es un auto blindado Vale 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 Blinda conmigo Blinda Salud Blindis conmigo Ah vale no lo había pillado Vale Esto no hay ¿Quieres un blindis? Lo adiós Tu ma raptor Jajaja Jajaja Y rato Gracias por mandarme primero Jajaja Y rato en el raptor chaval Que va a tremeir Hasta luego raptor fringado Guapooo No te preocupes Guapooo Chaval Nooo Aquí no vive nadie Jajajaja Jajaja Rius Hasta luego Me choco con cosas invisibles Hasta luego ratilla Hasta luego Riu Adiós raptor, te caes NOOOOOO Adiós Va primero el río, el río se va primero Hágalo caer Tienen que tirarlo, tírenlo A por él, a por él Me cago en tu mal esquivo Y este es el mondongo también Uy 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 Ahora si gano, ahora si gano Voy primero, que se cae, voy primero Cáete imbécil, cáete imbécil Matadlo, matadlo chavales Es mucho imbécil, es diferente Ah vale, perdón, imbécil, imbécil, es verdad, perdón Vamos chavales, es la última Ya veo la meta Toma meta Nos quedamos aquí los dos Y voy primero, que me voy a quedar ahí Pa ti, pa ti Llego a la meta ¿Dónde estáis los demás? A tres tuyos Oh que tengo que cambiar de coche en mitad del camino Que me estás gustando Que dices Y te tienes que poner un triciclo ¿En serio? Un tricicla me voy a poner Víctor, Víctor Tírenlo Rios Ahora, ayúdame Ayúdame Me pone el coche rápido Rápido y furioso ¿En serio? Raptor, Raptor, que va a ganar Tengo que evitar Le doy al aire Está ganando el… ¡No, Rios! ¡Me he salido! ¡Noooo! ¡Se ha salido el imbécil! ¡Se ha salido el imbécil! ¡Ah! ¡Pero tiene checkpoint! Tiene checkpoint en medio ¡No me digas! ¡Qué acto supas! Ahora sí, ahora sí he ganado Ahora sí he ganado ¡No, no, no, no! ¿Ahora qué? ¡Adiós, fricao! ¡Adiós, fricao! ¡Adiós, fricao! ¡Tíralo! ¡Víctor, tiralo! ¡No has ganado, Rios! ¡Que no dice! ¡Hala! ¡Que no dice! ¡Mira! ¡Que no dice! ¡Que no dice! ¡Voy volando! ¡Eh! ¡La victoria está a mí! ¡La victoria está aquí! ¿Está a mí? ¿Dónde está a mí? ¡Vamos a por él! ¡Ah! ¡Hay que saltar por aquí! ¡Hay que saltar por aquí por la victoria! ¡No, no, 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 no! ¡Victoria, papo! ¡Me cago en tu prima! ¡No puede ser! ¡No! ¡Me cago en tuRIA! ¡No! ¡No suerte! ¡No suerte! ¡¿Y o sin ti tienes?! ¡No suerte! ¡No suerte! ¡Communidad!